¿Sabías que los primeros balones de fútbol eran muy pesados e incluso peligrosos para los jugadores? Por fortuna, la tecnología permitió su evolución y hoy en día son más livianos y se adaptan mucho mejor a la práctica del fútbol. La evolución del balón de fútbol es un ejemplo de cómo funciona la ciencia. A través de un proceso de investigación, la ciencia permite hacer las cosas de una mejor manera. Por eso te preparas y practicas para ser bueno y mejor en lo que haces. Eso mismo son los proyectos piloto de investigación integral en yacimientos no convencionales. Empecemos por el principio. Los yacimientos convencionales son aquellos donde el petróleo puede fluir gracias a que los poros de las rocas están conectados más o menos, como cuando sudamos a través de la piel. Los no convencionales son depósitos de petróleo y gas que se encuentran atrapados en rocas apretadas, que pueden encontrarse más abajo de los yacimientos convencionales y no pueden salir tan fácilmente. Por eso, se requiere el uso de la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal, conocida como fracking. Ahora sí, ¿qué son los proyectos piloto de investigación integral? Son proyectos de investigación basados en la ciencia, que convocan la participación de las comunidades, instituciones especializadas, compañías petroleras, universidades y expertos en el tema, y que permitirán determinar la viabilidad del desarrollo de los yacimientos no convencionales en el país. En Puerto Wilches, Ecopetrol desarrollará el proyecto piloto Calé. Sus operaciones tendrán lugar en una zona específica, en una plataforma de 4.5 hectáreas, y estará a 3.6 kilómetros del casco urbano de Puerto Wilches. El proyecto consiste en perforar un pozo horizontal al que se le aplicará la técnica de fracturamiento multietapa y un pozo vertical para inyectar el agua que retorna después del trabajo de fracturamiento previamente tratada. Para poder tener toda la información necesaria, este proyecto, que se hace por primera vez en Colombia bajo los más estrictos controles de calidad y supervisión, cuenta ya con un riguroso monitoreo antes, durante y después de las operaciones, que permitirá analizar más de 200 parámetros. Se analizará, por ejemplo, el agua superficial, el agua subterránea, la calidad del aire, el suelo, los grupos de fauna y las operaciones de fracturamiento hidráulico. En todo este ejercicio, los habitantes de Puerto Wilches pueden participar en un diálogo permanente. Cuentan con el acompañamiento de instituciones del gobierno y la participación de un representante de la sociedad civil, quien hará parte del Comité Evaluador del Piloto, y a su disposición está una oficina de participación ciudadana. Además, el Centro de Transparencia promovido por el gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía, permitirá monitorear la actividad. Durante las operaciones, se utilizarán tecnologías de mínimo impacto, representadas en una serie de técnicas, instrumentos y métodos para minimizar impactos ambientales y sociales. Es importante destacar que este es un proceso que se desarrolla por etapas. En 2020, el Gobierno Nacional definió la reglamentación y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, asignó el área del proyecto. En 2021, se adelantan actividades previas a la ejecución del piloto, que consisten en la consolidación de mecanismos de participación y la elaboración del estudio de impacto ambiental por parte de Ecopetrol, de tal manera que no se podrán desarrollar operaciones sin el estudio y sin la aprobación de la licencia ambiental. Este proyecto piloto es, además, una oportunidad para generar beneficios a través de un programa de inversión social que contribuirá a mejorar la calidad de vida de la comunidad, de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Municipio y su vocación productiva. A través de este proyecto de investigación, se podrá contar con evidencia científica que permitirá tomar decisiones informadas con respecto a la aplicación de la técnica del fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal o fracking, al tiempo que Puerto Wilches activa una nueva dinámica económica, con un total compromiso social y ambiental por parte de Ecopetrol.